Miércoles, 10 y 10 de la mañana y si nos vamos aquí dicen que de lunes a viernes de 2 a 8, con lo cual, hostia, Riders Boutique, aquí vemos que tenemos la persiana a media asta, esto quiere decir que han abierto para nosotros. Vente pa' aquí, Lupita, que hoy os vamos a enseñar cuáles son las dos bicis que nos llevamos para la Alps Epic, que es en dos días, y os vamos a explicar también cómo, sacando la bici de la caja, la podemos tunear en cinco pasos para irnos, si queremos, a la carrera más loca del mundo. Vamos pa' allá, oye, y like en si hay ganas de Alps Epic. A ver, creo que hay que contar muchas cosas. Alps Epic, carrera de seis etapas, cada día 2.500, 3.000 de desnivel, siempre estamos a 2.000, 2.500 y a partir de ahí vamos subiendo, bajando. Muy técnica de bajada, bueno, al final Alpes franceses, pero Alpes y Francia, no Alpes y Suiza. Muchos ahora nos vais a decir, oye San Juan, hoy mismo ya pillamos la furgo y hacemos 8 o 9 horas de coche porque el viernes empieza la primera etapa de estas seis etapas. Y muchos nos diréis, oye, si hoy ya viajáis, ¿por qué os habéis esperado a última hora a montar la bici, que no os dará tiempo ni de probarla, ni de ver cómo va, ni de si hay problemas? Pues muy sencillo, ya lo medio contamos en el vídeo de la semana pasada, link aquí abajo. Suiz Epic decretó hace 4 o 5 días que para entrar en Suiza, bueno, eso lo decretó Suiza, había que pasar todos los españoles peninsulares 10 días de cuarentena, con lo cual ya no podíamos entrar a la carrera. Pues rápidamente empezamos a mover todo, hablamos con la Alpes Epic, nos guardaron dos plazas, pero Evita, que es quien venía conmigo de pareja a la Suiza Epic, con el cambio de fechas, con estos 3-4 días de decalaje, no podía. Así que de repente convencí a la que será mi pareja para esta carrera. No sé si sabréis quién es, campeona de Ironman, ha hecho tercera, cuarta y quinta en varios Ironmans, y en el campeonato del mundo de Ironman en Hawái también ha participado. Aquí abajo podéis dejar a ver si sabéis quién es, pero es que realmente no nos ha dado más tiempo como para poder confirmarlo. Así que sí, a última hora, así que sí, por corbata, pero hoy os enseñaremos tanto las dos bicis que nos llevamos, el jabalí y mi nueva pareja, y cómo tunear una bici en cinco pasos. ¡Venga, vamos para allá! El maestro de ceremonias va a ser Pablo. Bueno, ya sabes que a mí me gusta el riesgo de la última hora. Siempre, siempre, al límite. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Oye, primero de todo, nos vamos a una carrera dura, exigente y técnica. Cuéntame, maestro de ceremonias, ¿qué le vamos a hacer a esta Link Race para dejarla lo más racing posible? Me has contado que vienes con una chica que viene del Ironman y de la carretera, vamos a hacer que vaya lo más cómodo posible y que no tenga problemas mecánicos. Lo primero de todo, para intentar que no pinche, que nunca se sabe, vamos a tuberizar las ruedas, controlar que tenga buena cantidad de líquido tubeless, que esté en buen estado y que aguante la carrera. Perfecto, punto número uno, ¡a tuberlizar! Vamos a regular bien la maneta del eje de la rueda. Porque ahora mismo me está cerrando en una posición que no es segura. Está tocando aquí la botella de la horquilla y el cierre tiene que cerrar en esta posición. Estas horquillas se pueden regular a través de este sistema de aquí. Se afloja el tornillo y giramos lo que es la tuerca para dejarla en la posición correcta. Ahora sí. Una vez bien colocado el eje, vamos a centrar la pinza de freno que nos rosa un poquito. Está correcto. Ojo cuidado que aunque lo dejemos para el final, esto en el punto número 5 va a ser lo más importante. Así que a ver el vídeo para el final. Pero antes, algunas cosas que quizá no nos costarán tanto, pero que son igualmente importantes. ¿A qué vamos? Vamos a mirar los frenos. Vamos a ver que esta chica pueda frenar en las bajadas. Porque si no, pues es recto. ¿Vamos a hacer algún largo? Sí. Vamos a mirar que estén bien, que estén en buen estado y que no se quede sin frenos en la primera bajada. Venga. Cambiemos y revisemos pastillas de freno. Siempre que cambiamos pastillas, lo que hago es poner siempre el vasito de Shimano en la maneta para poder manipular los pistones sin que haya ningún problema. A veces lo que pasa es que si forzamos pistones para adentro sin poner el vasito, nos podemos cargar las juntas de la maneta y tendríamos un problema. Ahora aprovechando las pastillas antiguas, lo que hacemos es sacar los pistones para poder limpiarlos. Una vez tenemos los pistones limpios, así que podemos poner las pastillas antiguas. Vamos a limpiar ahora la cadena que estaba muy negrita y la limpiamos, la secamos muy bien y le ponemos un poquito de squirt para que quede perfectamente lubricada para la cadena. Paso número 3, todo lo que tiene que ver con el manillar y con todos los agarres. Primero de todo, lo vamos a cerrar. Mi pareja mide 1,64 m, con lo cual lo podemos dejar bastante más estrecho. Aparte le vamos a meter unas empuñaduras que sean más esponjosas y más cómodas porque habrá mucho traquetreo. Y finalmente aquí le pondremos unos tapones trampa que son los samurái y luego os contamos para qué sirven. 1,2,3 1,2,3 Cambios y vamos a revisar la tornillería de la bici. Señores, tenemos la bici lista. Bueno, mentira, lista no, casi lista. Falta el paso número 5 que como os hemos dicho lo dejamos al final porque es el más laborioso, pero es el más importante de todos. Vamos a una carrera donde hay mucho descenso, donde hay mucha inclinación y donde hay unos desniveles locos de piedras, raíces, caídas. Entonces, si fuéramos con la tija rígida, al final cuando tú haces la posición de bajar los talones y echar el cuerpo para atrás, muchas veces tienes que, si esto es el sillín, acabar llevando la cintura por detrás del sillín y te puedes pegar unas hostias guapas. Con lo cual, le vamos a meter esta. Unos le llaman tija pija, otros le llaman tija telescópica, que lo que va a hacer es lograr que, a través de todo esto que tenemos por aquí, cada vez que le demos, clac, bajamos la tija. Así que el centro de gravedad del cuerpo, de cómo lo ponemos, baja mucho más y, uno, te sientes más valiente, dos, es más fácil afrontar las bajadas y tres, es más difícil que te vayas volando para adelante. Así que, para mi pareja, que normalmente está más acostumbrada a la carretera, si ya os imagináis quién es, aquí abajo en comentarios, le será más fácil llegar viva a casa. ¡Vamos, bella! Pues nada, jabalís, ya tenemos una bici lista, ya la habéis visto. Lo que no sabéis es todavía quién la va a montar. Así que, aquí abajo en comentarios, y likeense, hay ganas ya de carrera, de locura, de bajadas y de que lleguemos vivos. Y la otra, a dejarla a puntito ahora.